¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más con nosotros. Estamos desde las instalaciones de Cancún Channel. Usted sabe que hay una elección, hay una campaña electoral ahorita actualmente en Quintana Roo para elegir a la próxima legislatura en el Congreso del Estado. Y bueno, en esta campaña electoral, pues se va a elegir a diputados y estos diputados, estos candidatos que quieren ser diputados tendrán obviamente que tener una gran responsabilidad en el Congreso, entre ellos, debatir temas que sean controversiales. Y Cancún Channel invitó a algunos de los candidatos del Partido Estatal Movimiento Auténtico Social, es un partido nuevo que se cree y que además está participando por primera vez en una elección. Invité a tres candidatos de este partido, de Cozumel, que es el Distrito 11, si no me equivoco, a Gloria Canto, de Chetumal a Ariadne Son, que es del Distrito 14, y Playa del Carmen Tulum, Ismael Sauceda, él está en el Distrito 9, compitiendo los tres contra otros candidatos de otros partidos políticos. Pero bueno, en esta ocasión vamos a entrar en materia sobre algunas propuestas que previamente me habían platicado ellos, que su partido va a presentar unos temas que han definido, que ha definido el Partido Movimiento Auténtico Social sobre cómo se van a regir de aquí a los últimos días de campaña, es decir, qué va a banderar en sí como temas los candidatos del Partido Movimiento Auténtico Social. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para la hora que nos estén viendo. Gloria, Ariadne, Ismael. Gracias, Jonathan, por la invitación a tu programa y un saludo a los televidentes. Gloria. Gloria Canto, a sus órdenes, y muchas gracias de nueva cuenta por invitarnos y permitirnos la oportunidad de acercarnos a través de este medio. Ariadne Sonanguas, candidata a la Diputación por el Distrito 14, por Movimiento Auténtico Social, muchas gracias por el espacio que nos brindan, es importante que nuestra audiencia esté informada para que ejerza el arma más letal que tiene en sus manos, que es el voto este 2 de junio, para que castiga a los viejos políticos corruptos y elija una nueva opción, más. Una nueva opción, es muy complicado, ¿no?, poder hacer que la gente voltee a ver a candidatos ciudadanos, que voltee a ver a candidatos de la sociedad civil y sobre todo de un partido que no conocen. Así es. Es muy complicado. Sí, pero mira, afortunadamente no tenemos cola que nos pisen, que es una gran ventaja. Hemos salido a la calle y hemos tocado muchas puertas y la gente está pidiendo una nueva, no única forma de hacer política, sino nuevos candidatos, en donde los mismos no regresen otra vez con las mismas corruptelas. Es una ventaja enorme que sea un partido nuevo y seamos gente también nueva. Tienen, según tengo entendido, van a presentar, si no es que ya presentaron para cuando salga este programa al aire, tienen tres temas torales que son los que van a banderar todos los candidatos del Partido Movimiento Auténtico Social. ¿Cuáles son? Así es. Estamos impulsando muy fuerte la castración química a violadores y pederastas en el Partido Movimiento Auténtico Social. Creemos que esta iniciativa, aumentar la pena a este tipo de delitos, es necesaria, porque en el Estado desafortunadamente los delitos de violación, aparte de graves, van en aumento. Somos uno de los primeros Estados a nivel nacional con un alto índice de violaciones. Tenemos que detenerlo y creemos que la única forma de poder reducir los índices es a través de penas más altas como la castración química. ¿Usted está de acuerdo con la castración? Sí, es un castigo ejemplar para reducir esta conducta delictiva. Hay que acordarnos que la violencia sexual está asolando a nuestro Estado, que tenemos alerta de violencia de género en más de cinco municipios. Se está pugnando también porque los municipios de la zona sur se encuentren. Y una cosa que quiere resaltar Movimiento Auténtico Social es que con las mujeres y los niños no se deben de meter. Y nosotros efectivamente vamos solos, no vamos en coalición. Es un partido creado por quintanarruenses, para quintanarruenses, que este es el momento de unirnos porque nadie va a venir a hacer lo que nos corresponde a nosotros. No esperemos que venga gente de fuera, por años, y que nos diga ¡Ah, yo amo a Chetumal, yo amo a Quintana Roo y por eso voy a hacer algo nuevo en la política! Nosotros somos ciudadanos como ustedes, que estamos indignados ante el abandono de las autoridades, que cada año que hay tiempo electoral nos prometen el cielo y las estrellas y no nos cumplen. Por eso conocemos el día a día, tus necesidades y tus propuestas las hacemos nuestras. Estamos de acuerdo con esta medida porque creo que es necesario que la violencia y la inseguridad de nuestro Estado de alguna manera se pare y las penas ejemplares de alguna forma intimidan a que la persona que quiere violar la ley ya no lo haga, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Se burlan de nosotros, el sistema de justicia ya no nos está dando resultados, no confiamos en los policías, no confiamos en los jueces y muchas veces la gente que viola la ley, que atenta contra los intereses de las mujeres y de los niños, anda libre en las calles mientras nosotros estamos detrás de las rejas de nuestra casa. Pero Gloria, Cozumel es un municipio un tanto conservador, es decir, la gente de Cozumel no piensa igual que la gente del sur ni del centro del Estado de Quintana Roo. ¿Tú crees que los cozumeleños apoyarían una iniciativa como esta de castrar a los violadores de menores? Es cierto, como tú nos comentas, somos una comunidad con muchos valores arraigados, muy distinto a los diferentes municipios, más sin embargo sería una opción muy buena. Apoyamos esta opción que tenemos, como ciudadanos la necesitamos. Existen diversos tipos de delitos, pero sí con viéndose, ¿cómo le puedo decir?, afectándose a las mujeres más vulnerables, a las mujeres, a los niños, y no tienen un castigo real. Y eso está afectando a la comunidad y por lo mismo tiene un alcance de un índice muy alto. En Cozumel no se dan tantas esos tipos de violencia, pero en los diferentes municipios del Estado sí tiene muchísima afectación. Ahora es el momento en que el movimiento auténtico social decide levantar la mano para poderse unir a este compromiso que estamos haciendo como grupo, como Estado, que somos ciudadanos de gente nueva, fresca. Como dice mi compañero candidato, no tenemos cola que nos pisen, vamos limpios, vamos gente nueva, no tenemos ningún antecedente político, y eso nos hace la diferencia. Es por eso que hoy apoyamos esta iniciativa, para poder llevar la voz hasta donde tiene que llegar. Obviamente tendrías que hacer un consenso entre los ciudadanos cosumeleños, o simplemente la presentarías a mutis propia. La presentaría, porque es el principal objetivo de este movimiento. Y dentro de las propuestas que nosotros tenemos, esta es la principal por el movimiento por el cual nos unimos en fuerza cada uno de los candidatos de todos los municipios para poder aprobar. Es un tema controversial, sin duda. Sí, lo es. A mí se me asemeja mucho al de mocharte las manos, ¿no?, del bronco. Regresar a la época media antigua. Regresar a la época medieval. Fíjate, Jonathan, que hay que diferenciar entre castración química y quirúrgica. El concepto es importante. La castración quirúrgica es la definición de cortar un miembro. Se utilizan aparatos para cortar un miembro. Sin embargo, la castración química es una definición que se usa para definir el tipo de químico que se le introduce al violador o al pederasta. El efecto es el mismo. El efecto no. De acuerdo a los especialistas, el efecto únicamente es que se reduce el deseo sexual en aquellos que cometieron el delito. Entre el 60 y el 80% es efectivo. La castración química, que es a través de una inyección, se aplica mensualmente durante toda la vida de la persona que violentó sexualmente. ¿Y eso crees que resolvería el asunto, Ariadne? Es importante decir que nuestras propuestas son las propuestas de los ciudadanos porque nosotros en Movimiento Auténtico Social queremos ser la voz de los quintanarruenses, una voz firme, decidida y que haga valer sus derechos en el Congreso porque no tenemos miedo. Es importante también decir que esto reduce los índices delictivos porque está comprobado que una persona que realiza un acto sexual, en vez de ingresar a un cerezo y rehabilitarse, lo único que hace es darle más herramientas para que salga la sociedad, se organice y ahora sí crea una red delictiva porque se le hizo fácil una vez. El disminuir el deseo sexual en un violador no va a permitir que haya un abuso. Pues fíjate, no es violatorio de los derechos humanos porque la Constitución prohíbe cualquier tipo de mutilación. La castración química no es una mutilación, es aplicar una inyección de un químico que reduce la líbido, o sea, el deseo sexual de las personas. No está violentando ningún derecho, pero sobre todo están por encima los derechos de la víctima. ¿El violador va a dejar de abusar de los niños? Si eso va a permitir la reducción de los índices de violaciones, la respuesta es que no sabemos. Lo que sí sabemos es que hoy en día la pena que pagan violadores y pederastas no es suficiente. Podría inhibir. Puede inhibir. Podría inhibir. Es inhibir, crear algo positivo. Si tú me preguntas qué tipo de pena merece este tipo de delincuentes, yo estoy a favor de la pena de muerte que desafortunadamente la Constitución lo impide. No hay ninguna pena que sea suficiente ante una violación de un niño, una niña, incluso una mujer o un hombre. No existen penas. No hay reparación a la víctima. Recordemos que nosotros en Movimiento Auténtico Social estamos impulsando los derechos de la víctima porque también los derechos humanos lo han utilizado los delincuentes para evadir el castigo de la justicia. Además, nosotros no estamos diciendo que a cualquiera que se sospeche, no vamos a violentar el debido proceso. Tiene que ser mediante sentencia y obviamente vamos a respetar los recursos de apelación porque toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero sí creo que es importante que la sociedad empiece a darse cuenta que cualquier persona que viole la ley va a tener que responder por sus actos porque en Movimiento Auténtico Social no vamos a solapar a ningún delincuente. Así es, y sobre todo es muy importante mencionar que el nuevo sistema de justicia penal ahorita es muy detallista en la investigación. Hay pruebas científicas, químicas, biológicas, físicas, psicológicas, etc. Por eso los presuntos responsables no son responsables hasta que se le demuestre lo contrario. La castación química. Es un tema que seguramente va a causar mucha controversia. Va a ser, creo que más complicado que el que lo hayan aceptado todos los candidatos de Movimiento Auténtico Social, va a ser más complicado que ya en pleno todos los diputados del Congreso en la decimosexta legislatura lo lleguen a aprobar. Bueno, pues déjame te comento que quienes no lo aprueben van a estar en contra de muchos ciudadanos que están pidiendo que las penas sean mayores en ese tipo de delitos. ¿Y por qué? Fue un tema, yo recuerdo perfectamente, es un tema muy similar al de la pena de muerte que propuso en su momento el Partido Verde y que fue más que nada una mercadotecnia, ¿no? Sí, no, aquí, aquí mira, yo fui director del DIF Municipal y fui testigo de muchos casos muy aberrantes. Y te puedo decir que no hay pena, no hay ninguna pena suficiente para ese tipo de delitos, no existe. Hubo un caso que a todos nos conmocionó en Playa del Carmen hace apenas un mes, más o menos, donde una niña de seis años fue abusada sexualmente por un sujeto y la asesinó con un bloco. ¿Qué tipo de pena merece ese tipo de sujetos? Te repito, para mí la pena de muerte. ¿La Constitución lo impide? Bueno, pues busquemos penas más severas que nos permite la Constitución. Alternativas, ¿no? Sí, alternativas para inhibir los delitos. Sobre todo el objetivo de buscar ese tipo de penas es intentar inhibir los delitos. Muy bien, ese es uno de los temas que ya, digamos, van a abanderar de manera uniforme todos los candidatos del Movimiento Auténtico Social. Otro es, en el tema de la seguridad, según me comentaban fuera del aire, otro es una propuesta, una iniciativa que podrían ponderar una vez siendo legisladores de aplicar la Guardia Estatal. Es una propuesta que igual traemos como partido y estamos buscando una fórmula que sí funcione y creemos que la Guardia Estatal podría funcionar si homologamos las actividades y homologamos las funciones. El formato que tiene la Guardia Nacional. Exactamente, y pugnamos porque esta iniciativa prospere siempre y cuando también los militares estén al mando de la policía, de la Guardia Estatal en el Estado. Sí, claro, supongo que la idea es precisamente esa, que si la Guardia Nacional va a ser dirigida por militares, que la estatal, incluyendo obviamente las municipales, pues tengan también el control de los militares. ¿Por qué militares? Pues porque es la fuerza de seguridad que tiene más credibilidad en los ciudadanos. Los policías municipales y estatales carecen de una enorme credibilidad en la ciudadanía. Tenemos que buscar una fórmula y creemos que los militares al frente de la institución podrían dar resultados. meter orden y también se trata de dignificar la figura del policía. ¿Por qué tenemos que esperar que alguien de fuera venga a poner orden en nuestro Estado, que no conoce nuestra idiosincrasia, la situación del índice delictivo del que estamos pasando y que muchas veces no le duele? Tenemos el ejemplo de que los titulares de seguridad pública se van a conciertos del buque y atienden las necesidades o el hecho de violencia. Diez asesinatos, seis violaciones por teléfono porque tiene vida social. Nosotros los quintanarruenses hemos perdido nuestra vida social por el miedo a la inseguridad y es necesario que Quintana Roo recupere la paz. Y eso lo vamos a hacer a través de dotar de herramientas, subirle el sueldo al policía estatal y obviamente que hay una vigilancia por parte de los militares. Estamos tratando de sacar de la cadena de corrupción al policía y dignificando esta figura que muchas veces es menospreciada y que nosotros no le hacemos caso. Hay policías de proximidad, policías vecinales, pero no les damos su lugar. Entonces tenemos elementos muy buenos que están saliendo de las máximas casas de estudio, que son estudiantes de la licenciatura en seguridad pública, que no se les ha dado la oportunidad de cuidarnos. Vamos a cuidarnos entre nosotros mismos. Movimiento Auténtico Social apuesta a eso, al valor de la comunicación y de la vecindad. Pues obviamente un titular de Secretaría de Seguridad Pública que no vive aquí, que se lleva nuestro dinero, que se lo gasta en su estado. Que se va a conciertos. Ajá, que se va a conciertos. ¿Qué le puede doler? Que se muera alguien que tú y yo conocemos porque somos de aquí. Exacto. ¿Ustedes creen que fracasó este proyecto del mando único? Oh, por supuesto que fracasó. Yo siento que más que fracasar fue un mal proyecto. Creo que no fue dirigido en la forma que debió haber sido. Y el entrar la Guardia Estatal va a servir para gente nueva, así como el Movimiento Auténtico Social. Que esté legislado todo el formato, el proyecto de la Guardia Estatal. Así es. Así como se legisló el de la Guardia Nacional. Exactamente. Homologarlo para que puedan ambos estar coordinadamente con el cuerpo del Estado de la Policía Militar. Realmente, creemos que puede funcionar y por eso en el partido estamos impulsando esta reforma para que sea posible en el Estado. ¿Y va a ser muy sencillo? Yo creo que no, ¿verdad? No. No es fácil, pero sabemos que se puede lograr. Hay otro tema que también queremos rescatar. Las casetas de policía están en el abandono. Los comités vecinales, que muchas veces son vecinos vigilantes, que tienen el grupo de WhatsApp, ver de qué manera vincularlos con la autoridad correspondiente. Porque muchas veces no hay la voluntad del servidor público. Nosotros en Movimiento Auténtico Social queremos recordarle al pueblo que ustedes son los que mandan y nosotros somos sus representantes. Que ahorita parece ser que es al revés, que nosotros tenemos como ciudadanos que pedir audiencia con nuestro diputado, que nunca visita nuestro distrito. Bueno, todavía no eres representante. No, pero mi diputado, o sea, tengo que pedir audiencia con mi diputado porque ni siquiera visita mi distrito. A eso vamos con Movimiento Auténtico Social. Queremos ser, si ustedes nos dan la oportunidad y votan por nosotros el 2 de junio por Movimiento Auténtico Social, queremos ser diputados cercanos, de carne y hueso, porque nos duele, porque hemos sufrido que salgamos a pasear y nos hayan asaltado en la casa, que no podemos enviar al niño a la tienda de la esquina porque tenemos miedo que ya no vuelva, que nuestras hijas están en la calle sin protección. Entonces, ese sentimiento de miedo yo ya no lo quiero sentir más. Y también la ciudadanía, por eso, exige este proyecto de la Guardia Estatal, que vamos a redignificar la figura del policía estatal, vamos a rescatar las escuelas o academias de policías que también están olvidadas, vamos a mejorar su sueldo y le vamos a dar oportunidades de superación al policía. Que debería haber academias en todos los municipios, ¿no? Sí, debería haber. Y la carrera de seguridad pública es precisamente para eso, para que podamos contar con más elementos preparados. Pero si no lo hacemos, ¿cómo cubrimos todos los espacios? Si no hay buenos sueldos, ¿cómo cubrimos esas casetas que se ven vacías, que independientemente se vuelven hogar de otras personas que no son agradables para la comunidad? Pues bueno, esos son dos de los temas que presentará el Partido Movimiento Autónico Social, o que presentó ya ante la ciudadanía, que van a banderar todos en la recta final, digamos, de esta campaña política, que el próximo 2 de junio concluirá con la elección directa de los votantes quintanarroenses. Entonces, y pues bueno, yo les deseo mucha suerte, gracias por venir a esta invitación de Grupo Contrapunto y debatir estos temas. ¿Quieren agregar algo más? Sí, la tercera y la más importante. Sí, para que nos falta una, pero ya el tiempo en televisión, pues obviamente es un poquito rápido. Nosotros queremos decirles que todos los candidatos a diputados de Movimiento Auténtico Social, no nos vamos a subordinar al Poder Ejecutivo. Nunca. Nunca. Así es. ¿Y eso cómo lo van a hacer? Sí, porque es el que suelta la lana, ¿no? No importa. Mira, la Cámara es un ente independiente del Ejecutivo. Sí, por supuesto. Hoy en día, no sucede así, los legisladores reciben una lana por abajo del agua y se someten al Ejecutivo del Estado. Y por eso está pasando lo que pasa ahorita. Que se están religiando, de hecho, algunos de ellos. No tienen ni vergüenza. Así es. Ni vergüenza tienen porque los resultados que han dado en esta legislatura no únicamente es pobre. Vemos los actos de corrupción. Tan es así que hay una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción porque los diputados han desviado más de 140 millones de pesos en ayudas sociales. En supuesta ayuda social. Y esa denuncia es de Somos Tus Ojos, es una asociación civil. Nosotros en Movimiento Auténtico Social nos comprometemos de llegar, que nos favorezcan con su voto este 2 de junio, a realizar un congreso de puertas abiertas, transparente y a facilitarle a las asociaciones civiles los documentos necesarios para deslindar responsabilidades contra el diputado que haya sido corrupto. También nosotros queremos decirles que, por ejemplo, en mi distrito 14, efectivamente hay una persona que puros cuentos chinos dice que no tiene vergüenza, que en tres años no hizo nada, que aprobó una ley que lesionó el bolsillo de los ciudadanos, la ley de movilidad, y que ahorita con el cinismo en la cara regresa a pedirles el voto a la gente que vive en el distrito 14 del municipio de Otompe Blanco, en la ciudad de Chetumal. Ellos hicieron leyes para beneficiarse y promover su figura pública y personal con recursos nuestros. No podemos permitir que los mismos de siempre sigan, no podemos darle continuidad a un poder ejecutivo que estamos viendo, que ya se olvidó de nosotros, que se comprometió y que votamos por un supuesto cambio que no nos ha llegado. Te refieres al chino Zelaya. Exacto. Una bola de sinvergüenzas que han legislado y esperemos que yo sé y tengo la seguridad que la gente es muy inteligente y cuando los vean en la calle les voy a aventar un agua de cubeta fría como pasa en Playa del Carmen, que pasen los candidatos y cubetazo de agua fría a esa bola de corruptos. Gloria. Bueno, yo quiero anexar algo muy importante, un eslogan, que hagamos memoria para hacer historia. Ayúdenos a permanecer, no a desaparecer. Ciudadanos, este es su momento. Movimiento Auténtico Social está aquí. Llegó para ustedes para hacer llegar su voz y ser escuchados. Los demás tuvieron su oportunidad. No permitan que regresen de nuevo. Denos la oportunidad a nosotros. Este es el movimiento. Que tanto ustedes esperaron, no lo hagan dejarse. No lo desaprovechen. No lo desaprovechen. El 2 de junio hagan valer ese voto. En ese momento que ustedes se acerquen a su casilla y vean la boleta enfrente, no lo piensen. Ustedes deben de llegar decisos, concretos y en el momento de elegir la opción que mejor les beneficie. Muy bien, Gloria Canto, gracias por venir. Candidata del Partido Movimiento Auténtico Social del Distrito 11. Somos lo mismo. Sí, bueno, sí, finalmente van a gobernar todo el estado o a legislar en todo el estado, más bien. Y Ariane Son, candidata ahora sí, si no me equivoco, candidata del Partido Movimiento Auténtico Social por el Distrito 14. Muchas gracias. Gracias por venir. Y Ismael Sauceda, candidato del Partido Movimiento Auténtico Social por el Distrito 9. Y, Jonathan, muchas gracias por la invitación y, sobre todo, por permitirnos hablar con tu auditorio. Y es un placer y un honor cada vez que nos invites. No, al contrario. Gracias a ustedes. Y, por supuesto, pues, gracias a ustedes que nos están viendo y nos van a ver durante todo este tiempo en esta serie, pues, de programas que nos puedan permitir. Y los partidos y los candidatos que quieran venir, los estamos invitando directamente. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.